Buenas noches, profe, que gusto saludarle a Jorge Prima de Deportes de CBC. Profe, consultarle qué ha encontrado en esta semana de trabajo en cuanto a los muchachos, en lo físico, en lo anímico, en lo futbolístico, de cara a esta reanudación de actividades en la Liga de Naciones de CONCACAF y si está satisfecho con lo que ha podido ver, lo que ha podido convivir con ellos durante esta semana. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Creo que importante siempre la disposición del equipo, de todos los muchachos convocados, es difícil evaluar en 48 horas los niveles de condición física, por lo menos, por fortuna, saludables. Perdimos tres jugadores, tres, cuatro jugadores por lesión, de la convocatoria que estaba inicialmente pero los trabajos que se han realizado dan buen síntoma, hay una buena sensación de que hay una gran disposición tanto en lo anímico como la comunicación que siempre hay, el ambiente de armonía y bueno, creo que eso nos motiva a que vamos a tener un buen juego. Profe, buenas tardes. Rodolfo Molina de Radio América, mucho gusto. Del rival, profe, ¿qué espera mañana de tener tu vago usted que se ha imaginado que le pueda hacer daño a la selección? Muchas gracias. Gracias, buenas noches. El rival es un rival que todos lo conocemos, es una selección que viene con una misma nómina estable, estuvimos revisando los juegos de la Copa de Naciones pasada que realizaron ellos, y bueno, conservan la misma nómina, tienen jugadores que actúan en ligas importantes y que son jugadores ya, tienen una buena mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores experimentados. Creo que es importante y siempre lo que es así, el estilo característico de Trinidad y Tobago, con un juego muy potente, muy atlético, con buen biotipo, con muy buen juego aéreo, ofensivo, defensivo. Es una selección que creo, venía con un buen trabajo, ahora recién parece que ha habido cambio de comando técnico, muy recién, y bueno, esa es la gran incógnita para mañana, ¿cierto? Porque el nuevo cuerpo técnico, aunque quedó técnico el que venía siendo asistente, creo que no, seguro que no va, pues, esperemos que, o creemos que no va a cambiar mucho lo que venía desarrollando la selección. Buenas noches, profesor Roda Odir Mayra para S-Sport. Profe, si tiene ya un poco claro el once, ¿qué tanto trastocó las lesiones de los futbolistas que inicialmente se cayeron de la convocatoria? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, siempre uno, aparte de que hicimos un morfociclo con los jugadores de Olimpia, pues hicimos con los jugadores de Motagua, combinados con los de España, con los de Olancho, y bueno, siempre uno proyecta unos trabajos, jugadores que uno sabe que pueden proyectarse como inicialistas, otros que vienen como a ser evaluados o que en algunos momentos tengan esa posibilidad, si no en este juego, en el próximo. De modo que, claro, se altera bastante, ¿no? Altera, porque pues siempre lo de Jonathan Paz, lo de Joe, lo de Andy Nahar, el mismo chico de Edson Ramírez, que al final, lo de Alexis Vega, todos ellos estaban dentro de las posibilidades de los trabajos que se habían proyectado, que se habían planificado y con los colegios habíamos trabajado, entonces, naturalmente que se alteran los trabajos que hicimos previos estos días. Profe Gusto, Gerardo Gustillo, de Mi Pasión HM. ¿Cómo se trata, Profe, realmente a los jugadores así como Jorge Álvarez, Carlos Pineda y Edwin Rodríguez, que sabemos que son muy importantes para usted en su equipo, después del golpe que han tenido anímico en su club, y pregunta muy popular que me hacen. Me dicen que Jesús Batís tiene un extraordinario nivel. ¿Qué nos puede hablar de Jesús Batís? Y me lo dicen gente que viene de Estados Unidos. ¿Qué nos puede contar de Jesús Batís? Bueno, Gerardo, buenas noches. Los jugadores, esa es la exigencia de la selección nacional, pero también es la gran bondad de la selección nacional, ¿no? Es darle vuelta a la página, naturalmente que esas primeras horas de concentración, después del juego contra Real España, a estos jugadores de Olimpia, se les veía, ¿no? El golpe anímico, todo lo que han sufrido en la semana, por todo lo del partido de la Centro de América, más el partido de la Liga Nacional, pero esa es la gran bondad de reencontrarse con sus compañeros, de reencontrarse, de compartir, y poco a poco se van limpiando, mentalmente, aparte de eso que, pues, dentro del trabajo teórico que realizamos nosotros en las mañanas, en conjunto con los trabajos de fortalecimiento del gimnasio, de prevención de lesiones, ahí, esa es la exigencia del jugador de élite, ¿no? Cambiar ese chip del club, y meterse en el partido de la selección, empezar a pensar en el rival, empezar a pensar en los conceptos que manejamos en la selección, y bueno, y toda la camaradería, el ambiente que hay entre ellos, el reencontrarse, porque, pues, todos ellos han sido partícipes de selecciones nacionales anteriores, en proceso olímpico, en proceso de clasificación, y, bueno, muy, yo creo que ya se van limpiando, y van estando listos para la selección, ¿no? Lo de Jesús, gratificante, gratificante por todo lo que ha ido evolucionando, por todo lo que transmite desde el punto de vista técnico, sorprendido por la forma que, a pesar de no haber sido nunca convocado en ninguna selección nacional, cómo se ha integrado, cómo ha compartido con los jugadores grandes, inclusive, y, bueno, un jugador muy fino, de una excelente técnica, de una condición técnica muy fina, que ahora ha sufrido una metamorfosis, ¿no? En este último semestre, o este último año, después de su paso al Toronto, donde antes estaba en el equipo de Nueva York, y pasó al Toronto, y donde llegó como extremo, y el entrenador y los entrenadores del Toronto lo han convertido en un excelente carrilero, con un lateral izquierdo, con buena proyección, con pase gol, con, sí, creo que de muy buena calidad técnica. Buenas tardes, profe, Carlos Castellano para Diario 10. El tema Luis Palma, profe, ¿cómo lo ha analizado y cómo ha llegado a la selección? Digo, porque no ha tenido la misma continuidad que en tiempos anteriores, y el tema de Choco Lozano, también otro futbolista que ha cambiado en relación, por ejemplo, a la continuidad que tenía en Europa. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dos situaciones diferentes, ¿no? Dos momentos diferentes, que ustedes conocen, Luis, desde febrero, que se lastimó, ahora son seis meses casi, donde no ha acumulado muchos minutos en partidos competitivos, estuvo durante la pretemporada en Nueva York, hizo el setting, con algunas participaciones, pues, pues, volvieron a la liga, y, y ha tenido muy poca participación, y eso es, eso no se puede, eh, negar, y eso se refleja, y ahí tiene que, es el plus que él tiene que colocar, que ojalá, estas 72 horas antes que ha llegado, le sirvan para poder, eh, contagiarse de los demás muchachos, ¿no? y lo de Anthony, positivo por su cambio, porque ahora, quizás a pesar de que estaba pasando un momento muy difícil con su club, que llevaba muchos partidos sin jugar, eh, ha llegado a otro ambiente, otro entorno, donde ha tenido mayor continuidad, más volumen de juego, más minutos, y quizás se le nota con mayor confianza, y, y muy, muy positivo, ¿no? de su participación acá con la selección. Buenas noches, profe, Denis Villatoro, para Canal 8 Deportes, preguntarle si ya tiene definida la formación, cómo se va a plantear el equipo dentro de la cancha, y viendo la cantidad de jugadores, eh, centro delanteros que convocó, ahí la posibilidad de que salga con, dos puntas, dos adelante. Gracias, buenas noches. Eh, bueno, ese, ese es el gran interrogante, como le decía yo al colega, ¿no? de que Trinidad y Tobago tiene esa bondad, o fue lo que nos mostró en los videos, de, de hacer de, comportamiento con diferentes sistemas, y está la evaluación que hemos estado realizando, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico en cancha, cómo los encaramos, ¿cierto? Con qué sistema, si nuestro sistema tradicional, o si, ensayamos otro comportamiento, qué tanta disponibilidad mental tenemos, qué características de jugadores tenemos para, y fue una de las, las situaciones que, que evalué para la convocatoria, y lo otro, eh, el caso de, de que, pues, Anthony venía con una molestia, una situación, eh, y que son los jugadores más expuestos a lesiones, ¿no? Los jugadores atacantes, y por eso la convocatoria de, de jugadores que, saben jugar en esa posición, pero que también pueden jugar en otras, que es lo que he venido hablando con Douglas, lo que he venido hablando con, con Juan Carlos Obregón, que ellos están, eh, acercándose, ganando minutos, ganando confianza, eh, y que son los, frente a un Anthony, a un Rubilio, que son los jugadores grandes, son los jugadores que siguen allí, ¿no? Para, para ir haciendo esa, esa proyección hacia el futuro, de modo que, pues, ese fue el argumento para tenerlos a ellos acá, y, y tenemos esas dos posibilidades, hicimos pocos minutos de ensayo, las dos, las dos alternativas, ¿no? De cual, como, dependiendo de la lectura que hagamos, ¿cómo hacemos la escritura nosotros del juego? ¿Cómo escribimos nuestro juego? De acuerdo a lo que leamos en los primeros minutos, y a lo que nos presenta el rival, que lo evaluaremos antes del partido, y en los primeros minutos del juego. Feliz noche, profesor, aquí André Carón, de Radio House, quería preguntarle, más que nada, ¿cómo ha visto la química entre los jugadores, entre los experimentados, con los que vienen empezando esa carrera? Un ejemplo, la vez pasada, Carlos Pineda, estaba hablando de los 10 años, de experiencia que tiene, y cómo ha recibido la crítica, y cómo eso le ha ayudado a afrontar esa parte, e incluso, viendo ayer a Luis Palma, trabajando con David Ruiz. Quería consultarle, ¿cómo ve ese trabajo en equipo? Aunque usted es cabeza, el trabajo en equipo siempre es muy importante, de parte de ese consejo entre ellos, y ese avance. Gracias, buenas noches. Bueno, sí, creo que por fortuna, hay una muy buena relación, buena comunicación, son muchachos todos muy nobles, y creo que quizás los jóvenes son muy respetuosos, el caso de David, que es de los jóvenes que está ahí, y bueno, Batís, que ahora se integra por primera vez a la selección, y los hombres maduros, los hombres grandes, los reciben con mucho cariño, con buenos consejos, inclusive a veces cuando se organizan los trabajos, se hace que se integren entre ellos, que los hombres experimentados, trabajen con los hombres jóvenes, y bueno, creo que hay una, por fortuna, hay una salud mental, y una armonía positiva, que ojalá la conservemos, y la cuidemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe, Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón, profe, voy a volver al tema de los jugadores que se lesionaron, y también el cupo que ocupa, Christopher Meléndez, ¿por dónde pasa la decisión, profe, de solamente convocar a Christopher, y no, pensando en que eran cuatro las ausencias, no sustituir tres jugadores más? Gracias, Gabriela, bueno, lo de Christopher, positivo, lo hemos tenido en la convocatoria del morfociclo, extraordinario, fuera de fecha FIFA, porque había estado revisando, lo que él había hecho anteriormente acá en la selección, lo que, el equipo que estuvo el profesor Falero en los Juegos Olímpicos, donde hacía la pareja de Nili, José García, y Christopher hacía como lateral derecho, y esas cosas de, esas cosas de Dios, esas cosas del fútbol, o sea, nunca pensé que íbamos a perder a Andinajar, pero pensaba en la proyección de lo que era, que habla el colega, de cómo encarar a ese rival, y con cuál sistema, y qué características, y también un poco proyectando lo que es el siguiente partido contra Jamaica, ¿no? Que es un partido muy fuerte, antes de 72 horas también, con un equipo muy atlético, una selección muy atlética, y por eso la convocatoria de Christopher inicialmente en el, en el microciclo, morfociclo, de Liga Nacional, y en este, y después evaluando, 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 cuando se pierde a Andy, y se pierde a Jonathan, bueno, tenía la alternativa de Christopher como central, o Christopher como lateral, y convoqué a Dixon Ramírez, y Dixon Ramírez se concentra inmediatamente en el partido, hace gol, celebra, contra Olimpia, llega al hotel, se concentra, toma el avión, bien, llega a Tegucigalpa, y llega lesionado, y son cosas que suceden, son cosas del fútbol, son situaciones que a veces el jugador en caliente no la siente, y a las 48 horas, a las 24 horas, siente una molestia, o cuando se fría, y es un joven que también lo habíamos tenido en el morfociclo anterior, y con muy buena respuesta, con la polivalencia, jugar como lateral, jugar como extremo por derecha, y por eso quizás no, y después evaluando, consideré que no, que iba a cerrar con los 24, ojalá que sea suficiente, y que, que podamos atender los dos juegos, con estos 24 jóvenes. Buenas noches, profe, Cristel Osorio, para ICN Sports, consultarle sobre el caso de Luis Vega, ya que no sumó minutos las últimas jornadas, debido a que él estaba un poco enfermo, y que posibilidad existe, que podamos ver a un Luis Vega, y un Denil Maldonado de titular. Gracias, buenas noches, si, lo de Luis es positivo, se recuperó, como ustedes saben, él no pudo jugar en, Costa Rica contra Herediano, porque, lo que es una virosis, empezamos con el progresivo, ya había empezado en Motagua, también progresivo, a recuperarse, y, dando muy buena respuesta, o sea, físicamente ha ido logrando su nivel, y es un jugador importante para nosotros, por todo, ¿no? por la experiencia, por la trayectoria, que es muy gratificante, y era lo que analizábamos con todo el plantel, ¿no? De los 24 jugadores que están convocados, hay 17 que vienen en camino con nosotros desde hace un año en agosto, o sea, que eso demuestra, primero, que ellos han venido cuidando sus posiciones en los clubes, segundo, que ha habido coherencia en las convocatorias, o sea, de 24 jugadores convocados, ahora 17 empezaron el camino con nosotros, o sea, son 17 a los que han ido siguiendo, cuidando, y valorando, y sufriendo, viviendo todo lo que hemos vivido este año, y entonces, Luis es uno de ellos, y, por fortuna, creo que puede estar en un buen nivel para mañana. Dos últimas preguntas, Rosa Alvarado y Miguel. Profe, por acá. Por acá, Rosa Alvarado para la escuadra. Teniendo dos partidos tan importantes para ganar confianza, ¿cuál es el ambiente que se vive, que se ha vivido en los últimos microciclos, ya que los llamados han sido básicamente los mismos, excepción de los legionarios? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tal vez le contesté al colega anteriormente, que el ambiente siempre ha sido muy bueno, ¿no? Es, de verdad que, que un ambiente de camaradería, de mucha armonía, de buena comunicación, por todas las actividades que se realizan internamente, tanto de trabajos teóricos, como trabajos de, de, de análisis, de, de rival, evaluación nuestra, retroalimentaciones, y lo que se vive en los entrenos, y los momentos que se comparten con ellos en el comedor, en las diferentes actividades, y creo que hay esa, esa, esa buena, camaradería, que disfruta mucho, son momentos que son innegociables, lo que viven los jugadores cuando llegan del extranjero, reencontrarse con sus compañeros de clubes de acá de Honduras, los que han compartido selecciones anteriores, es algo desde el punto de vista psicosocial muy, muy importante, y ellos lo disfrutan. Buenas noches, profesor Reinaldo Rueda, Miguel Bonilla, para Fútbol a la Carta y Repremarcas TV, el 98% de los partidos de los partidos que usted juega en casa, por lo general gana, tal vez el de Estados Unidos recordamos que no, pero la gente confía mucho en usted, ¿cómo hacer que el jugador hondureño recobre nuevamente esa confianza de que somos un equipo grande en CONCACAF, y cómo transmitirle eso a la afición nuevamente? Buenas noches, muchas gracias, justo ese es un tema que tratamos con los jugadores, estamos en ese camino, no ha sido fácil, ustedes ven que el año pasado empezamos en agosto, y en noviembre quizás volvimos a enamorar a la gente, ¿cierto? Pero así como, ese es el fútbol, esa es la pasión del fútbol, y así como en noviembre, en noviembre, en noviembre, se enamoró la gente de la selección, después en marzo, ya volvió el escepticismo, volvió la incredulidad, por no haber logrado el cupo a Copa América, que nos dolió a todos, sufrimos otra vez en junio, y estamos ahí en ese, estamos allí en eso, que es querer otra vez, enamorar a esa novia que es la afición nuestra, y eso lo ganamos en la cancha, eso lo ganamos en la cancha, solamente dando ese golpe de autoridad, no de un partido, sino de dos, tres, cuatro partidos, y ganarle a un equipo grande, a un equipo bueno, a una selección fuerte, es que la gente va a volver a creer en nosotros, es la única forma, porque ese es el fútbol, esa es la exigencia del fútbol, y eso es lo que hemos estado analizando con el grupo, de volver a recuperar eso, de que el esfuerzo, el trabajo que ellos hacen en los clubes, durante todas las semanas, en las ligas, y que lo expongan en la selección, no se desperdicie, no se desperdicie, sino que se fructifique en la selección nacional. Profesor Reynal Lohrera, muchísimas gracias. Muchas gracias.